La chispa que hubo entre los dos Yo sé que nunca se apagó, sé que lo nuestro volverá Y olvidarás todo lo que sufrimos Vuelvo a creer lo que te dije una vez Que si el destino nos cruzó, seguro nos equivocó Solo nos falta un poco más Confiésame y reza por mí, amor Si tú y yo nos vamos, dejamos lo malo en el pasado Y sé que solo eres para mí Y sé que ya no puedo vivir si no estás tú a mi lado Nada que decir, mirarte solo una vez más es como poder hablar Ya no puedo disimular Contigo quiero siempre estar Un día sin ti es una eternidad Déjame ser tuya toda la vida Si tú y yo nos vamos, dejamos lo malo en el pasado Yo sé que solo eres para mí Y sé que ya no puedo vivir Si no estás tú a mi lado Y puede ser que pienses que ya tienes otro amor Espérame, te tengo que contar Te quiero solo a ti Si tú y yo nos vamos, dejamos lo malo en el pasado Yo sé que solo eres para mí Yo sé que solo eres para mí Y sé que ya no puedo vivir si no estás tú a mi lado Solo quiero tenerte Y perderme por siempre junto a ti Yo solo quiero hacerte feliz Y solo quiero hacerte entender Que tú estás en mi mente Solo tú Y mi mundo eres tú Yo solo quiero hacerte feliz Yo solo quiero hacerte feliz Yo solo quiero hacerte feliz Yo solo quiero hacerte feliz